Bueno, le quiero mandar un beso muy grande, eché esta linda la camiseta láctima que con el verano y los 40 grados, el negro me va a matar. Le quiero mandar un beso enorme a los chicos de mi canal de ideas, a toda la radio, a la 91.5 y bueno, me encontraron acá caminando y me hicieron una muy linda nota. Saludos para todos y gracias.